Hola, 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 muy buenas, aquí Adrien de King Asphil para traerte otro gameplay y en este caso este es un mazo que me ha gustado bastante de doble combo que es este no, sino es más bien este de aquí, que como en esta ocasión se lo dedico a la gente de mi alianza, o al clan como lo prefierais llamar a toda esta gente de aquí que está formando parte del clan, que están todos los días ahí dando el callo y la verdad es que son todos bastante buena gente al menos a todos los que he tenido la oportunidad de conocer, aunque hay algunos que no se portan tan bien Raxo queda fuera de duda, tío, estupendo sigue así Así que bueno, este mazo lo he aprendido jugando aquí con Juan, tío, muchísimos saludos desde aquí del canal y ya digo, este mazo me ha gustado bastante, lo único que haría falta para dejarlo exactamente igual que como él lo tiene es cambiar aquí al montapuercos por los bárbaros, tan esencial en un contraataque para una tropa bastante joder de hecho, venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cambiar uno por otro? Bueno, da igual, ahora comento primeramente el mazo, cómo lo juega o como he visto que me destruye mientras lo juega y bueno, es más o menos así esta carta, bien se puede jugar en una muy buena combinación, bien con el dragón o también se pueden utilizar los esbirros, la hora de esbirros para continuarla o también simplemente se puede lanzar el mismo gigante como si fuese un decoy, ¿no? de hecho, se puede coger esta, lanzarla y ya casi hay que atomar por el culo ese mismo bicho va por la misma base rulando, a ver si por aquí tengo un combate en el que haya jugado con ese mazo aquí, efectivamente, aquí podéis ver un combate contra Mr. Banana que es casi chocero, casi, chocero, le falta la lápida y por cierto, Mr. Banana, por si lo ves, pues saludos, ¿no? y bueno, comentar simplemente que el modo de juego del mazo, pues bien, se empieza el combate se lanza o bien a modo de decoy o bien realmente, bueno, de señuelo, perdón o bien a modo para realmente reventar una base el gigante de esqueleto e igualmente se puede lanzar y apoyarlo con bien bárbaros o bien un ejército de esbirros o bien lanzar un dragón y, yo que sé, un par de tropas más de ataque rápido como aquí los pequeños goblins, especialmente de la lanza como duendes con lanza, claro, muy bien pues bien, no son goblins, son duendes esto así, nada más lanzar al principio del juego sería la mejor opción un combo de 6-4 agota directamente la reserva de maná y esa se puede utilizar un poco como tropa de apoyo mejor dicho, los duendes con lanzas o bien se puede jugar como señuelo, aquí el esqueleto gigante por cierto que a mayor nivel, mejor que mejor, más vida y más explosión y la misma explosión, básicamente, puede casi cualquier tropa que le envíen a contraer para detenerla la bomba que deja al morir, pues hace las veces de meter bastante daño y elimina casi cualquier barraca que ya puede tener pues bien, imaginaos de que mientras estáis por aquí lanzáis aquí el esqueleto gigante aquí con la torre, vamos a pintar las torres así de forma rápida de hecho voy a limpiar la pantalla y ahora voy a volver a pintar las torres torre, torre, aquí la torre del rey aquí el río y aquí se encuentra el rival podéis lanzarlo por aquí para que lentamente vaya avanzando hacia la torre, o bien lanzarlo por aquí o bueno, o bien de forma simétrica lanzarlo en vez de la derecha, a la izquierda y por otro lado, cuando ya el enemigo suelta aquí diga, mira, vale, pues ha soltado aquí al esqueleto gigante, me va a venir con todo a por esta torre vamos a hacerle aquí un counter empezar al counter por aquí o por aquí para que vaya acercándose con tiempo una vez que suelta aquí toda la tallería automáticamente deja el mana que pueda guardar de aquí a aquí, pues has podido congeneral 3 o 4 más de mana, lanzar aquí el príncipe para que vaya, bueno, lanzar aquí el príncipe pegadito para que vaya directamente a por la otra torre con lo cual es un señuelo que es bastante útil y fuera parte, no os olvidéis de que aquí el barril, que he visto en uso que tiene exactamente el mismo gasto de mana que Rayo y el barril a nivel 4 hace unos 900 931 puntos de daño de área y unos 373 daño contra torres a nivel 4 mientras que aquí, pues, hay una diferencia grande ¿no? de 930 pasamos a 700 sí, a 715 y el daño de torres son 286 frente a 373 con lo cual hay también una diferencia más teniendo en cuenta de que aquí el daño hay una gran ventaja de aquí el cohete contra el rayo que es que además de que el daño que realiza no es tan acojonantemente grande o sea, mejor dicho este utiliza tiene menos área que aquí el rayo pero este hace muchísimo más daño o sea, también tienes que calcular la entrada del enemigo porque el rayo suelta y el área pega el par de pepinazos y aquí el cohete no el cohete mete un bimbazo y a tomar por culo ¿no? ya automáticamente casi el enemigo que pilla es el enemigo que mata porque son casi mil puntos de daño que puede realizar y otra ventaja que tiene que utilizar el cohete es que joder esta carta es especial y esta es épica esta te tocará muy rara vez a no ser de que directamente te vayas a comprar cofres mágicos y para o bueno igualmente gastar aquí de hecho está aquí rayo por unos dos mil ¿no? unos dos k o bien la costumbre ya digo ya has dado suerte que te toque un cofre mientras que aquí el cohete pues te va a tocar bastante más veces si fuera parte se puede pedir aquí por la propia alianza con lo cual es una ventaja al utilizar esta y bueno ya sin más voy aquí a ver cómo fue el combate ¿no? aquí contra el Mr. Barana y adiós tío saludos y al clan cuyo nombre no conozco pero podemos llamarlo el clan de Mr. Barana porque al fin y al cabo aún no se lee el Kanji así que bien aquí empieza el combate como ya os iba diciendo el primer paso ya que se ha cargado la barra y da la suerte de tener aquí a esta bueno ni que decir de que esta carta la sustituí por los bárbaros por el simple hecho de que a mí me gusta más el montapuercos es una carta que poder jugar bien aquí bien aquí o bien aquí para causar un poco de confusión al enemigo que se dirige como una puñetera bala al primer edificio que pille para los choceros directamente va a machacar la choza lo cual es interesante pero bueno ya digo el combate seguramente lo inicie con esta carta de aquí y después con el apoyo que tanto me gusta ¿no? los pequeños esbirros digo que seguramente lo inicie porque la verdad acabo de jugar la partida hace 10 minutos pero ya ni me acuerdo bueno así que vemos siempre la tensión empieza el combate ahí se empieza a lanzar aquí esta carta para que vaya peleando contra los bárbaros sin demasiado problema vamos a dar al play que se está poniendo un dende nervioso y bien aquí podemos ver como el otro casi que está esperando para empezar a lanzar el bárbaro pero no ha decidido de que quiera avanzar por aquí con absolutamente todo lo que tiene y bueno pues eso es lo que está haciendo avanzar por ahí con todo lo que tiene fast forward otra vez podemos al momento actual aquí los peligros de intentar jugar una carta acaba de reventar al montapuerco le ha costado cara la osadía de fiarse de aquí en el señuelo en el gigante de huesos y mientras pues se ve que el tío ha podido matarme bastante antes bien lanzando el mismo gigante justo al lado del montapuerco o bien directamente lanzándole un barril y que los goblin ya se encargan los duendes ya se encargan directamente de hacer la faena pues nos ha preferido de dejarlo y eso le ha costado pues unos unos 1300 puntos de daño casi nada así que total el combate continúa sin demasiado problema el contraataque me encanta y además me encanta cuando pausa las cosas siguen en el aire aquí una vez que llega el personaje de la bruja y automáticamente fija el target sobre la propia base aquí lo mejor que se puede hacer es si tienes tropas débiles como en este caso los duendes normales que van a atacar a cuchillazo limpio lo más aconsejable o lo que yo os aconsejo es directamente coger la carta y sortarla una vez que ya tenga target así automáticamente la bruja ignora los objetivos de alrededor y bueno se pueden dedicar pues a coserle el lomo a navajazos como se ve ahí que han acabado bueno el combate lo quiera o no lo quiera está casi sentenciado desde el principio cuando ignora un ataque tan brutal sobre su propia torre y bueno y otra vez vuelto a esperar porque este mazo al tener cartas de valores como ya digo que tienen aquí son directamente 5, 6, 6 y 4 necesita de un gran gasto de manada con lo cual casi siempre es aconsejable esperar recargar y después lanzarla lanzarla un poco así que vamos allá así que y otra vez vuelto a empezar como así bueno a ver si no caen esta vez y efectivamente no termina de caer esta vez tiene el mismo golem y utiliza el golem a la misma vez que yo utilizo el golem así que genial total aquí un poquito de combate porque al fin y al cabo esta es la carta que tenía de menor coste que pudiera lanzar más rápido porque directamente las otras o se van de coste o se van de utilidad y fuera parte para los bárbaros o para los bárbaros mejor dicho que mejor así que plan plan sigue metiendo y vamos otra vez el mismo decoy que tira por el lado contrario esta vez se ve que está un poco más preparado ya directamente tira pues un par de cartas bien en este punto este hombre no lo sabe pero ya esta torre de aquí pues como que va a perderla aquí hay un cohete que está esperando y en este caso ya en mi opinión en caso de que no queréis seguir combatiendo directamente coger aguantar en estos puntos al enemigo aunque la verdad que este mazo no está hecho para aguantar ni contrarrestar demasiado pero aguantando en estos puntos cuando ya directamente entre la eliminatoria y en ese pequeño tiempo extra lanzar el cohete directamente contra la torre ya es la muerte del enemigo con lo cual aquí de momento la victoria no diría que está asegurada porque si me puede haber muchos cambios pero bueno aquí una pequeña cagada los goblins los he soltado para que los masacre la propia máquina pero bueno aquí continúa el combate ya digo el barril de duendes muy guapetón o duendes en barril aquí sigue el combate y este hombre pues no sabe de que el combate no tiene por qué acabar y aquí pues antes de continuar con la agonía empieza aquí el combate y diga bueno pues vamos una tercera vez a repetir la misma estrategia y el tío está al máximo de energía lanza un otro gigante ahora lo sube ya que se atas aquí que efectivamente lo hace bien y ahí va la primera la primera cagada vale genial esto es un puto fail en toda regla si vais a hacer eso eso que acabo de hacer de que suelte la suelte aquí directamente la choza de bárbaros y si es un cohete procurad de que el radio de acción no sea justo la choza sino que esté un pelín más arriba eso ya hubiese dejado el combate bastante claro de cuál iba a ser mi estrategia pero bueno me gusta el suspense yo soy así así que nada a continuar aquí con el tema del combate aquí el tío se puede más o menos la tostada con lo cual automáticamente pues lo pierde gracias a los onriders y bueno pues ya que no hay nada que perder pues continuemos por aquí porque coño no ya digo no tenemos absolutamente ya nada que perder a estas alturas aunque también podría y de hecho creo que hace reventar aquí la misma torre con bastante estilo pero bueno ya que ese tío está también un poco acabado por esa zona y aquí ya se ha colado un príncipe ya lo que queda o casi lo que queda es reventarle aquí esta una vez que suelta los bárbaros inmediatamente ese es su error porque bien podría haber aguantado al príncipe tampoco le faltaba tanto pero ya digo este mazo lo bueno que tiene y es porque lo que me encanta el montapuerco es porque una vez que suelta aquí los bárbaros en esta esquina y ya deja el enemigo totalmente seco porque de momento tiene que esperar para soltarme a la bruja como mínimo el hot rider ya va a estar aquí dándole de osquias perdón el montapuerco ya está aquí dándole de osquias a la torre de hecho ya se ha tío en plan joder tío hay que jugar la bruja ahora total y eso acaba así aquí se está contrarrestando de que los bárbaros no destruyan la torre que queda ¿por qué no? porque el combate ya se sabe cómo va a acabar así que pero bueno Mr. Banana hubiese dado un buen combate de no ser así porque tiene un mazo de choza y ya sabéis ustedes lo que jode y lo que cuesta tumbar un mazo de choza excepto para aquellos que tenga hechizos como esos así que por eso por eso digo así es como acaba este combate ahí va no se quiere salir ahora si se quiere salir pero bueno chavales este es mi consejo de cómo jugar este mazo aún así con los bárbaros no está nada mal pero ya digo de que mi carta favorita es el montapuerco o al menos de momento no sé cuando llegues a más nivel y empiezas a ver aquí qué es lo que hacen esas cartas de aquí y las tenga el placer de ver bueno y por supuesto el peca y ver qué es lo que hacen realmente esas cartas el hot rider me sigue encantando porque es una carta que puede poner en tensión al enemigo bastante rápido así que bueno chavales esto es aquí ya digo muchísimas gracias a Juan por haberme aparizado con ese mazo me ha servido bastante para subir y asentarme un poco más en la arena 5 y bueno como siempre recordar que tengo aquí arriba un par de comunidades por aquí por este lateral si queréis uniros pues perfecto por ahí seguimos poniendo aquí todos los vídeos que voy sacando bien sea de ayuda etcétera etcétera peticiones lo que queráis lo voy dejando dentro del propio dentro del propio safe y batalla me cago en la hostia pues bueno eso ya digo un montón de vídeos de ayuda etcétera etcétera de algunos de los juegos y como siempre si queréis sentar en la comunidad pues perfecto encantado de teneros ahí así que bueno chavales sashimi al máximo y nos vemos pronto en el próximo gameplay así que hasta la próxima